Vámonos con otro chisme y resulta que hoy en el periódico Heraldo aseguran que Galilea Montijo ha sido sancionada con una multa. Es que hasta risada porque con los sueldos que ellos tienen, esa multa me parece realmente poco importante o poco trascendente. Bueno, se supone que van a ser, que van a multar a los conductores cuando no lleguen a las juntas, a los conductores de hoy. Y que lo recaudado de esas multas va a ser para el Teletón. Entonces, multaron a Galilea con 500 pesos y que también multaron a Paul Stanley con 500 pesos por no llegar a la junta. Yo pienso que con el sueldo que tiene esta señora, con lo que gana esta señora, 500 pesos le va a valer. O sea, lo va a pagar a diario. Lo puede pagar a diario de aquí a todo el año y no le va a importar. Y con el pretexto de que va a ser donado al Teletón, ella va a decir, ay, pues lo hago por el Teletón. Me parece que habla muy mal de una persona impuntual. Creo que una persona impuntual es poco profesional, es poco disciplinada. Y de verdad, en lo personal, estoy en contra de la impuntualidad. Honestamente, me parece una falta de respeto a sus compañeros, a la producción. Pues porque al final de cuentas, por algo le están citando a cierta hora. Y si te cuesta trabajo levantarte temprano, pues te duermes más temprano. ¿No? O sea, ¿qué falta de respeto? Muy bien por multarla, pero multenla con más. O sea, multenla para que algo le duela. No sé. O sea, un día de trabajo. Ah, eso sí ya duele. No sé. ¿Se acuerdan que Adela Noriega tenía fama de llegar siempre tarde? Y dicen que en Televisa no hay quien haya tenido en la historia de Televisa tantas faltas de puntualidad como Adela Noriega. Que sí llora bien bonito y que sí, que ah, qué gran actriz. Pues sí, pero la puntualidad, ¿qué onda, no? Eso también es parte de la carrera. Y también es parte del ser profesional, en mayúsculas. Por más bonito que llore la señora, pues no debe de llegar tarde, desde mi punto de vista. Ahora, gente que no tiene tanto talento y llegan tarde, el asunto se pone peor.